¡Hey chicos! ¡Hola! ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a hablar acerca del DLC 2 de Dragon Ball Kakarot. Ya saben, mano arriba, comentar, suscribirse, tocar la campana y seguirme en Instagram. Ok chicos, como bien sabrán, me gusta muchísimo Dragon Ball Kakarot, pero tampoco me ciego en eso. Les he de mencionar que esto es una opinión que no refleja realmente lo que pueda ser o no pueda ser el juego, simplemente son las impresiones que yo tengo. Y la razón por la que me tardo en subir este video desde que salió el DLC, desde que me lo acabe, hasta que estoy realmente haciendo contenido, es porque hay un dicho muy bueno, que cuando estás enojado no hagas cosas. Y entonces hasta que se te baje ese enojo, ya animate a tratar de dar una opinión lo más objetiva posible, según tus parámetros, ¿verdad? Pero bueno, en este caso, como les menciono, Dragon Ball Kakarot es un juego que me gustó muchísimo. Sí, le faltaba esto, le faltaba lo otro, le faltaba aquello, pero cumplía con ciertas expectativas. La cosa cambia un poco con el DLC o el paquete de complementos. El primero es una reinvención de la historia de Wiz y Bills. Simplemente se la inventaron para no representar lo que ocurre ni en el anime ni en la película. ¿Por qué razón? Lo desconozco. Pero tenía un buen jefe que era Bills y aparte la historia era entretenida. Realmente la vas viviendo y es súper entretenido. En este caso, a diferencia de ese, este segundo DLC, a mi punto de vista no trae eso. Es un mal resumen, feo resumen, con toda la falta de cariño posible para la historia de la resurrección de Freezer, que realmente no se me hizo tan entretenido. O sea, peleas contra los Minions de Freezer y realmente no es que sea algo emocionante, entretenido. Incluso se ahorraron crear el modelo o poner el modelo jugable del Maestro Roshi, de los demás que participan en esta batalla, se comen lo de guiño y lo que sea. Y eso no importa, la reinvención está bien. Pero que realmente todo te lo resumen y sí, sí pasó eso, pero tú ve ahí, pégale a los Minions. Son 150, de a one shot los matas, cosas así por el estilo. Es lo que no se me hizo tan entretenido. En este caso, lo peor, la peor impresión que pude haber llegado a tener cuando peleé la primera vez contra Golden Freezer. Inmediatamente te das cuenta que no es que sea un jefe tan trabajado como lo hicieron con Bills, sino más bien es un jefe que lo pusieron para spamearte con las habilidades que bien se les ocurrieron. El dash de Freezer, esto y lo otro, o sea, no, pues como que hace en Dragon Ball FighterZ. Bueno, da un dash, pues ponle un dash, porque pues eso lo hizo en el anime o cosas así por el estilo. Y es eso, o sea, yo podría decir que Bills es un jefe que vale 10 dólares, o sea, el complemento lo vale porque es un jefe entretenido, desafiante, que cuando descifra sus patrones se hace súper entretenido estarlo derrotando en Perfect y cosas así por el estilo. Porque a fin de cuentas la primera vez que pelas con él no es que pues le ganes, ¿verdad? O sea, que es un Perfect. Tienes que pelear algunas veces, descifrar la pelea y una vez que la descifras, pues ya sí te hace sencillo. Con Freezer no lo siento de esa forma, simplemente siento un jefe que te spamea injustamente, que sí es vencible, pero que no llama la atención vencerlo por esta misma razón. Y el tenido en concreto realmente siento que está sin corazón. De hecho, yo se los dije cuando estábamos en el directo esperando el trailer de este DLC, era de Bandai no quiere este juego, ¿por qué razón? No lo sé. Pero Bandai no siento que yo quiera este juego y este segundo paquete quizá lo demuestre. Ellos podrían tenerles cosas que por el cobicho, que no pudieron trabajar tanto y por eso lo retrasaron. Y cosa que es muy difícil de creer porque normalmente esto ya lo tienen programado desde que sale el juego y nada más lo van sacando. Entonces, un DLC a mi punto de vista sin corazón, sin alma y no entretenido. Si nos hubieran dado una reinvención de la historia de Freezer hubiera estado entretenida, pero los diálogos, tanto dinámicas, cinemáticas o lo que ustedes quieran, no se nota que esté bien trabajado. Incluso, yéndonos a simples razones, el modelo de Freezer como personaje no lo siento bien hecho. O sea, si se fijan, lo que sería el pecho de Freezer, o sea, bueno, abajo esa cosa que tiene, abajo de sus pectorales, porque está muy, está muy mamado la verdad. Esto de Freezer fue al gym un año para ponerse así, comía proteína y en la mañana licuado de avena, porque realmente sí está muy cuadrado. Los colores, incluso de los brazos, el pecho y la cabeza se notan diferentes. Si se fijan, en el medio parece como que le falta una línea de código o algo así por el estilo, no sé, pero se nota. Las patas no son del mismo color y cosas. O sea, el modelo de Freezer en sí mismo no se nota bien trabajado. Y una vez yéndonos a la pelea, que realmente no me interesó hacerla, no por no desafiante, no por no otras cosas, no por esto, sino realmente se me hizo un jefe sumamente injusto simplemente porque no está trabajado, nada más está hecho para spamearte y entonces eso quita que den ganas de hacerlo. O sea, el ataque del dash de Freezer y luego su bola de mal, la bola maligna, ya saben que me invento cosas porque siempre les digo la pelota. En este caso no se, no se me hacen un jefe entretenido que no vale 10 dólares el jefe y ahí si lo hubieran puesto gratis quizá incluso hasta aún así me estaría quejando aunque fuera gratis, pero ya saben que cuando es gratis dicen no te aquejes, no te dan contenido y eso. Ustedes podrían decir o muchos podrían decir no, es que no te gusta Kakarot por el simple hecho de, o sea, no te gusta Kakarot en concreto el DLC porque Kakarot el juego lo puedo jugar ahorita sin problemas y me sigue entreteniéndoles, o sea, los puedo jurar. O sea, realmente no es un jefe que se sienta desafiante, de repente va a empezar a spamear nada más porque quiere. Ahí está el dash y luego va a sacar otra vez la bola esta de maldad, si es que la saca porque ya se quedó ahí como trabadín. Como pueden ver no es que no pueda hacer la pelea, la pelea la puedo hacer sin problemas, el problema realmente es que no lo siento tan entretenido. Ahí viene el otro ataque, todavía no saca los discos, esto saca los discos, esto va a ir aumentando y demás situaciones, cosas así por el estilo, pero realmente no es este que, que no tenga tiempo de pasarlo porque me la paso pegado en Genshin, si eso fuera, realmente no me habría acabado ya el Spider-Man, ya saben que Spider-Man me encanta, bueno, no me lo habría acabado, no habría empezado Demon's Souls ni nada por el estilo, no estaría jugando hasta Playroom y eso si fuera por nada más jugar Genshin. Aquí el problema es que no es por jugar Genshin, sino simplemente el contenido no me llamó la atención y por como no me llamó la atención no me dan ganas de jugarlo, y si no me dan ganas de jugarlo ahora imagínense estar planteando qué contar o cómo contarlos, o sea, no me figuraba yo al momento de estar jugando, estar diciendo, no, mira, si vencen a Freezer o lo que sea, cuando a mí realmente me molestaba, entonces, más o menos esos son los motivos y si, no sé, ejemplos hay muchos chicos, Bandai saca los juegos de Naruto, saca los juegos de One Piece y son jefes trabajados con ganas, con cariño y demás situaciones y este DLC en particular no me gustó, yo espero que el siguiente esté muy bueno, lamento, no me gusta hacer videos así negativos chicos, la verdad no me gusta, es algo que no es agradable para mí, a menos que ustedes me lo pidan, yo les dije, no, o sea, sí, creo que sí les debía el contenido, en este caso, pues creo que no hay mucho más que agregar, ustedes qué impresiones tienen, es que hay muchos jefes buenos y este Golden Freezer no se ve mal, decidí abarcarme con la estética, que bueno, es lo mínimo, pero bueno, ya saben chicos, cuando salgan más noticias de Dragon Ball Kakarot que el tercer DLC realmente, Kamisama, por favor, que sea algo muy muy bueno, porque el juego está bien, metan un paquete de 50 dólares y metan todo Dragon Ball normal, o sea, Goku chiquito, creo que la gente estaría feliz con eso, metan otro paquete de GT, creo que la gente estaría feliz con eso, metan películas, creo que la gente estaría feliz con eso, aunque se tarden mucho, pero métanlo, no sé, pero no nada más saquen cosas por sacar así de, ahí está, ya no estén jodiendo, porque prácticamente es lo que parece, pero bueno, pues ya saben chicos, mano arriba, comentar, suscribir, tocar la campaña, y seguirme en Instagram, muy importante que me pongan sus comentarios ahí abajo, a ver que ustedes qué opinan, tienen la misma impresión que yo, yo estoy loco, no sé, puede ser, ¿no? Y que no, a mí me encantó y tú cállate, pues sí, si a ti te encantó es perfectamente válido, porque cada quien, pues cállate en cada cabeza es un mundo chicos, pero bueno, entonces nos vemos para la Prox, chau, 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 chau. Los guárdenes del universo, al triunfar el mal, sin dudarlos salen a combatir por un mundo ideal, caballeros del zodiaco, cuando lanzan sus ataques, chau, 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 chau ¡Gracias!